Esperando en el enlace, listos para informarnos. Julio César nos detalla más o menos cómo está la situación. Luego, Enrique, por favor, para que se quede detallándonos él ya la información en el sitio que se encuentra y qué es lo que se está haciendo. Adelante, buenos días para ambos. Roselena, Hugo, Enrique, un gusto poder acompañarnos en La Noticia, en la comunidad. Bueno, a ver, lo que yo voy a informar es prácticamente que estamos en lo que es las calles Porteta y la 38, en donde dos acciones en conjunto se están llevando a cabo en este punto. ¿Para qué? Para lo que es la seguridad, tanto ante ir antidelincuencial, así como también para lo que es transitar o por lo menos conducir una motocicleta. Pero más adelante les vamos a detallar esa información que se está generando acá en este punto de la ciudad. ¿Quién hay más? Ustedes. Enrique, contigo ahora. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Fíjense que estoy junto a la terminal terrestre en donde la Comisión de Tránsito del Ecuador está llevando a cabo una activación bastante importante. Concienciación para el peatón en primer lugar, también para los conductores para que se respeten las señales de tránsito y evitar accidentes. Lo digo masiva porque no solamente hay cinco puntos aquí junto a la terminal terrestre, sino que en total serán en 15 sectores en la ciudad de Guayaquil en donde se van a desplegar estos grupos conformados tanto por muchachos que hacen las activaciones como por miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Conmigo aquí está el director ejecutivo de la CPM, Michel Dumef. ¿Cómo está? Buenos días, director. Buenos días. Me llama la atención que esta campaña se va a desplegar en varios puntos de la ciudad y también le quería preguntar eso. ¿Será la última que se ve en Guayaquil de este tipo de campaña vial? Bueno, nosotros vamos a continuar con este tipo de campañas, lo que es educación vial, de acuerdo a un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación, seguiremos haciéndolo en Guayaquil para concientizar a conductores, a peatones y en el resto de ciudades y provincias donde tengamos competencia. Al momento hemos denominado la Semana del Peatón y es parte de toda la campaña que tenemos dentro del año de la seguridad vial que lo hemos declarado el 2015 en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ustedes vieron la semana pasada, estuvimos fuera de las discotecas en la madrugada con nuestros uniformados, con alcoholímetros desechables, en una campaña preventiva para las personas que habían ingerido alcohol, que no conduzcan. Hace pocas semanas estuvimos en más de 60 colegios con niños explicándoles el correcto uso de las señales de tránsito para crear una cultura vial desde los más pequeños y tenemos toda una programación para lo que resta del año para seguir trabajando fuerte en la seguridad vial y lo importante es lograr reducir los accidentes. Desde el año 2015 tenemos una reducción del 48% de los accidentes en la ciudad de Guayaquil comparado contra el 2014. Es decir, las cifras son positivas. Este tipo de campañas estamos seguros que van logrando que se mejoren continuamente. Si bien es cierto, ya la CTE deja a Guayaquil en lo que es control de tránsito, seguiremos viendo a la CTE en este tipo de educación vial. Sí, nosotros vamos a continuar con este tipo de campañas de educación vial en Guayaquil y en otras ciudades durante todo este año 2015. Tenemos un departamento que es el Departamento de Educación Vial donde elaboran algunos uniformados con muchísima experiencia y como ustedes ven, no es solo el personal civil y de las agencias que contratamos, sino que los propios uniformados están incluidos en el trabajo creando conciencia en conductores y en este caso en peatones. Una duda que yo tengo, director, es que efectivamente ustedes estarán hasta poco antes del 1 de agosto. ¿Hasta qué hora, por ejemplo, cómo van a hacer el traspaso? Me llama la atención un poco eso. Bueno, a las 12 horas, ya primero de agosto, arrancan directamente los agentes civiles del ATM, los cuales han sido formados en nuestra escuela de formación de la Comisión de Tránsito del Ecuador y se seguirán formando. Sí, nosotros hemos dado la apertura para que en el caso que ellos necesiten un refuerzo en la parte académica, en la misma escuela de formación, seguirlo haciendo y si necesitan aumentar el número de agentes civiles, nosotros también tenemos la disposición de hacerlo en nuestra escuela de formación. Es decir, lo importante y lo de fondo es que la ciudadanía salga ganando, que haya un correcto control del tráfico, ¿no? Muchísimas gracias, director Michel Dumet, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quien ya nos aclaró que, pese a que, bueno, sí, la competencia del control del tráfico vehicular en Guayaquil, el perímetro urbano continuará, bueno, se traspasará a la ATM, pues seguiremos viendo las campañas viales de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y miren, muchos de ellos se han ubicado, por si acaso, son ellos aquí en el paso elevado que conecta, digamos, la terminal terrestre con la estación de la metrovía, un punto de alta circulación para las personas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos esta señal, usemos el paso peatonal, que es muy importante. Y también a las personas que están por aquí bajando, miren, les entregan los volantes. Acá voy a hablar con estas señoras. Señora, buenos días, usted siempre utiliza el paso elevado, ¿verdad? ¿Qué le parece esta campaña? Mire, la Thomas Ticker dice, yo uso el paso peatonal. Me parece bien porque sí lo usó. Sí, no uso el paso peatonal. Qué pena las personas que no lo hacen, ¿no? Sí, qué pena porque es un peligro para ellas mismas. Usted le enseña a su familia que también lo tiene que hacer. Claro, sí. Gracias, muchísimas gracias a ella. Perder un minutito en la vida, yo creo que es mejor perder un minutito en la vida que perder la vida en un minuto. Las personas, aquí hay miembros de la Comisión de Tránsito que están entregando, por ejemplo, stickers. Bueno, yo se usé el paso peatonal por si acaso, ¿ah? Al poder cruzar, porque imagínense, hasta que pueda dar la vuelta por allá por la tarazana, pues, como que no llegaba. A las personas aquí no solamente se les... se les pega este sticker por haber utilizado el servicio, sino que también se les habla un poquito acerca de la importancia de poder respetar las señales de tránsito. Es algo vital para poder mantener la integridad de cada uno de quienes no solamente atraviesan este tramo bastante, con bastante tráfico vehicular, sino también quienes van hacia los diferentes puntos. Arriba, también se encuentra otro grupo de muchachos en las activaciones. Sí, también hay entregando volantes para que las personas, los peatones, aprendan que tienen que cruzar por las líneas cebras y las líneas permitidas, no invadir posiblemente carriles que son destinados, por ejemplo, para la metrovía, que puede ser un peligro, o para buses de transporte urbano. Eso es lo importante, que las personas conozcan y sepan que deben de poder desenvolverse por las líneas seguras antes de poder circular. Estamos junto a la terminal terrestre, junto a la estación de la metrovía, acá en donde podemos ver que esta campaña, Hugo y Rosalena, no solamente va a estar aquí, por si acaso, está en Gurdés, está en Alborada, está en el centro, el 9 de octubre, está junto al Malecón y otros puntos de Guayaquil. 15 puntos van a estar disponibles para que las personas puedan aprender un poco más de la seguridad. Y Hugo Rosalena, por favor, deténgase un minutito para que escuche a los vigilantes, para que escuche a las personas que están brindando este servicio, porque se trata de la seguridad de todos. Justamente, es la vida del peatón la que se está tratando, digo, de proteger y ojalá el peatón haga caso. Claro, porque no es un juego nuestras vidas. Exactamente. Por favor, hay que reclamar. Y lo primero que hacemos es reclamar. Y ahí, cuando hacemos el reclamo, lo primero que estamos diciendo es, nadie hace nada, por gusto están ahí. Es lo primero que hacen. Y cuando hacen algo como este caso de la campaña, que molestan, voy apurado. No sé. Así somos. Así somos. Qué pena, pero... Y después exigimos. Y después exigimos. Es parte de la realidad que vivimos, lamentablemente. Enrique, gracias por la información. Gracias por ver el video.